¿Qué es la huerta de semillas y plantas? ¿Qué es la huerta de semillas y plantas? El proyecto del año pasado fue el primero y esta minga de hoy de Montes se enmarca dentro de este curso que se llama Cultivar para Transformar. Empezamos a notar que muchas direcciones teníamos trabajos distintos con el tema huerta y sobre todo un montón de demandas de distintas iniciativas de huerta. Y lo que hicimos es juntar las distintas direcciones que trabajábamos vinculadas a esta temática. Lo que empezamos a hacer es ordenar las solicitudes a través de un mail y ahora un formulario web por donde nos llegan las distintas solicitudes. Y ese equipo de coordinación de todas las direcciones, conducido por la Secretaría del Intendente, vamos definiendo las distintas acciones a llevar adelante. Lo que interesa es que el desarrollo local lo lleva adelante la gente. Y en este caso tenemos, como decía la compañera, promotores de huertas comunitarias educativas de varios municipios de Canelones. Es para potenciar esta señal de cómo ser, cómo cultivar para transformar. Y no es transformar al otro, sino se transforma uno transformándonos todos.